Los perezosos terrestres, como los demás cenartros, evolucionaron en aislamiento durante el paleógeno. En el periodo pioceno, se formó el Istmo de Panamá lo que causó el gran intercambio biótico americano y la consiguiente extinción de una, importante proporción de la megafauna originaria de Sudamérica. Sin embargo los perezosos terrestres se adaptaron con éxito a las nuevas condiciones biológicas logrando colonizar además América del Norte, donde florecieron hasta el final del Pleistoceno. En el sur, los perezosos gigantes vivieron hasta hace unos 10.000 años. Este género aparece en el registro paleontológico por primera vez en el Pleoceno de Bolivia en la forma de Megaterium altiplanicum, siendo muy similar al perezoso terrestre del Mioceno promegaterium, cuyo tamaño era similar al de un rinoceronte, y que probablemente es un antecesor directo de este género. Las especies de Megaterios se volvieron mayores con el tiempo, siendo Megaterium americanum la de mayor tamaño, alcanzando las dimensiones de un elefante africano. El subgénero, y especie Megaterium, Pseudomegaterium, tarigense fue una especie de tamaño medio, la cual fue considerada como sinónimo de Mamericanum, aunque ha sido revalidada en otros análisis. Habitó en Bolivia en la cuenca de Tarija, y en Perú en la zona de, de Yantac.